Hola, les preparé un video nuevo inspirado en Poppy de la película Trolls. Confeccioné un vestido de cumpleaños para mi sobrina. El vestido no es exactamente igual como el que lleva Poppy en la película. Yo quería que el mío llevara un tutú, por eso hice un diseño especial. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.